En los últimos años, Ideas Litigio Estratégico en Derechos Humanos, en colaboración con otras organizaciones civiles, impulsó conversatorios sobre derechos de las víctimas con el fin de recopilar información e experiencia de las víctimas del Fuero Federal y del Fuero Común en relación con la atención a víctimas. Como parte de este diagnóstico, hemos analizado tanto las deficiencias de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas como los retos en las entidades federativas. En la mitad de las entidades federativas todavía no existen las comisiones locales de atención a víctimas, lo cual deja en el desamparo total a las víctimas del Fuero Común. La mayoría de las comisiones que ya existen no cuentan con los recursos financieros, humanos y técnicos necesarios para llevar a cabo su trabajo. El Observatorio Ciudadanos sobre Derechos de las Víctimas es una coalición de más de 110 organizaciones civiles, colectivos de familiares de personas desaparecidas, víctimas y expertos interesados en promover una mejor implementación de la Ley General de Víctimas a nivel federal y en las entidades federativas. Buscamos difundir con las víctimas, pero también con las autoridades a nivel federal y en los estados el contenido de la Ley General de Víctimas. También buscamos evaluar el desempeño de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas y de las comisiones locales. Fomentamos a través de eventos y de espacios de discusión el intercambio de experiencias entre las víctimas que son usuarias del Sistema Nacional de Atención a Víctimas y las organizaciones civiles y autoridades. Finalmente, formulamos recomendaciones dirigidas a autoridades federales y locales, tanto propuestas de reformas legislativas como propuestas de políticas públicas que buscan fortalecer el Sistema Nacional de Atención a Víctimas y los sistemas estatales. Gracias por ver el video.